No es justo que estemos discutiendo hoy un proyecto de ley para hablar si se le garantiza la alimentación de forma adecuada y bien nutrida a los colombianos, eso no tiene razón de ser. Lo que sí tiene razón de ser es lo que ha expuesto el compañero Salcedo, es que esto hay que ponerles orden a este Estado colombiano, aquí con este proyecto no vamos a solucionar el problema si persisten todos estos flagelos que tenemos de aquí al lado. Donde la violencia no permite que el campesino pueda trabajar, donde la banca que se creó para favorecer al campesino es más difícil de accederle al crédito y lo desprotege y le vulnera todos sus derechos a la producción, donde la tierra está concentrada única y exclusivamente en manos de pocos, el país no va a cambiar por más que hagamos esta legislación. Y yo acompaño el proyecto, porque algo tenemos que hacer y tenemos que seguir persistiendo, insistiendo, pero mientras los ricos de este país sigan atornillándose con su plata y sigan creando más mafias instaladas para acabar con el hambre de los colombianos que no se le ve por ningún lado, pues no habrá paz ni tranquilidad en este país. Yo creo que esto no tiene más discusión, eso es lo que tenemos que seguir implementando, pero tomar acciones, es presentar un proyecto de reforma al banco agrario, a que ese banco le convierta en el banco de los campesinos, para que la plata que esté allí quede en manos de los campesinos, que hayan seguros de protección a las cosechas, eso es lo que tenemos que hacer para que haya seguridad y acabar la mafia de intermediación que hay en la alimentación.